El primer caso es capturado mediante orden judicial por parte de las unidades adscritas al Grupo Judicial de Infancia y Adolescencia en Buga, en conjunto con el personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, un hombre de 34 años de edad procedente del municipio de Palmira. La captura se produjo en el municipio de Yotoco, donde se materializa la detención por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales. Según las investigaciones, el hoy capturado durante el año 2015, presuntamente abusó en repetidas ocasiones de su hijastra de tan solo siete años de edad. El capturado fue dejado a disposición del Juzgado V Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Buga, donde le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. Entretanto, en el municipio de Calimaldar y en el personal de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, en conjunto con el CTI y unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, capturaron por orden judicial a una mujer de 33 años, la cual, según las investigaciones, durante el año 2016 permitió en repetidas ocasiones que su excompañero sentimental, al parecer, abusara de su propia hija de tan solo ocho años. La detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía 16 Seccional de Delitos Sexuales por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con violencia intrafamiliar. Finalmente, en el municipio de Buga fue capturado en flagrancia por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, un hombre de 22 años de edad, el cual pretendía al parecer abusar de una menor de tan solo 7 años. Los hechos se presentaron en el sector de los bloques de Uninorte, cuando la menor se desplazaba por una de las tiendas del sector, siendo abordada por el sujeto quien, aprovechándose de la soledad del lugar, procedió a realizarle actos sexuales abusivos a la menor. Algunas personas del lugar se percataron de lo sucedido y dieron aviso de manera oportuna a las unidades del cuadrante, quienes lograron la captura del indiciado, antes de que la comunidad enfurecida pudiera lincharlo. El detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años y le fue impuesta la medida de aseguramiento.